Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os traemos el análisis y unboxing de este presentador de forma inalámbrica de la marca Zowie Tech. Así que lo primero vamos con el unboxing. Se viene en una caja de cartón bastante sencilla y que la hemos abierto pensamos que al revés. Vamos a ver qué accesorios se incluyen. En primer lugar una funda que como veis es bastante sencilla, bastante simple. Luego un manual de instrucciones que nos va a indicar cuáles son todos los botones, cuál es su funcionamiento, cómo lo podemos emparejar. Un cable de USB a micro USB para cargar la batería interna. Y por último el presentador que es francamente sencillo, francamente fino, nos llama la atención que es muy 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 delgado y tiene un tacto muy bueno. De los presentadores que hemos tenido hasta el momento creemos que es el más fino, el más delgado y la verdad es que el diseño es muy muy elegante. Simplemente es un presentador que nosotros lo podríamos llevar para hacer nuestras presentaciones prácticamente a diario. Vamos a quitar esta pegatina para que veáis bien los botones. Tiene un botón de encendido y apagado en la parte izquierda, en la parte central tiene un LED que se va a encender en función del nivel de batería, del estado, de si está conectado o no. Botones de retroceder, lo que es la diapositiva, la siguiente. Botón de luz que ahora os mostraremos que como siempre se incluye un láser. La activación del ratón por si queremos hacer clic en algún enlace. Y luego left y right que también son dos botones que permiten hacer determinadas acciones. Como siempre en la parte derecha tenemos incluso un borrador, sonido bastante completo y otro botón que nos va a permitir edición o pintar en las aplicaciones que lo permitan. Además como veis en esta parte también se incluye el conector para la carga ya que incluye una batería interna. Y diréis que como se vincula lo que es este presentador, bueno pues en la parte inferior que seguramente ya os habéis fijado, se incluye el pincho USB. De tal forma que no vamos a necesitar la tecnología Bluetooth simplemente si no siempre, bueno pues estamos utilizando diversos ordenadores de clases, de salas de conferencia. Pues no vamos a necesitar la tecnología Bluetooth que como ya sabéis a veces falla y a veces que nos vamos un poco lejos no va a funcionar. O simplemente no queremos estar instalando, llegamos a la sala de conferencias, ponemos nuestro pincho y el presentador está listo. Así que ahora es justo lo que vamos a hacer, conectarlo a nuestro ordenador Mac como si fuéramos a hacer una presentación y mostraros el funcionamiento tanto en PowerPoint como en la aplicación de Apple Keynote. Bueno aquí estamos ya frente al ordenador, vamos a sacar el pendrive, lo vamos a conectar a nuestro puerto izquierdo del ordenador como siempre, asistente de teclado. Ya sabemos que tenemos que pulsar continuar, pulsamos la tecla, le vamos a decir que omitir, nos va a dar exactamente igual, le decimos ISO europeo y aceptamos. Es sencilla la configuración, no tiene ningún secreto y ahora ya nos podemos ir a cualquiera de las aplicaciones. Vamos a probar en primer lugar la de Apple por ejemplo y los botones que tiene, como veis, lo primero que tenemos que hacer es encenderlo evidentemente. Y podemos ir a la siguiente, retroceder, una forma bastante buena. Igual, como veis, permite retroceder los botones, si tuviéramos la pantalla configurada, emitiría el sonido o desactivaría el sonido y la edición. Y, como veis, también permite el funcionamiento con el láser, de tal forma que si queremos explicar algo, en las pantallas del ordenador generalmente no se ve demasiado bien. Pero para que lo veáis aquí en mi mano, bueno, pues se ve bastante bien que tiene un funcionamiento exactamente igual que los botones de arriba, pero sin tener animaciones, hacia la derecha o hacia la izquierda. De tal forma que podemos pasar de diapositivas sin ningún tipo de problemas utilizando el programa de Apple. Pasamos al programa, como veis ahora se ha activado, vamos a quitar el ratón, como veis es muy sencillo, ¿verdad? Si hacemos así, se va a mover por los acelerómetros y, bueno, hay que practicar un poco, hay que practicar un poco. Lo vamos a desactivar por el momento, vamos a encender esta presentación, es bastante útil esto del ratón si tenéis algún enlace y no queréis ir hasta el ordenador para tocar el enlace. Bueno, pues queda muy elegante, habiendo practicado un poco, nosotros la verdad, siendo sinceros, no hemos practicado nada y se nos nota. Me queda muy elegante pulsar el enlace directamente con el presentador. Y, como decimos, en PowerPoint, para adelante, todas las diapositivas que tengamos son diapositivas, como ya sabéis, muy sencillas. También podemos pasar con este botón a la siguiente y exactamente igual, podemos ver el cursor de la forma que si Consumidor 1 fuera un enlace, bueno, pues lo que haríamos es hacer clic y nos llevaría. También podemos, como os hemos mostrado antes, el funcionamiento del láser y los botones de derecha, como veis, permite botón derecho o continuar. Una cosa bastante buena. En el momento de realizar este análisis, este presentador de la marca, como veis, Top With D, que está disponible en Amazon, mediante el mismo fabricante, mismo nombre, a 26,99€, que pensamos que, bueno, pues para la calidad de construcción, la verdad es que es bastante justificado. Y, como siempre, si este vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsad un like, suscribiros al canal y recordad que nos podéis encontrar en hablandodemanzanas.com y redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.